de cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez encontramos en free fire pero en este va a haber un evento como ven si vamos a la parte donde sale esa cosa de aquí esa naranja y vamos a nueva versión vamos a esta que ya está aquí en el 20 en el 26 de julio misión derrota enemigos para obtener estos tres paredes en la acá a la otra lado 24 de julio nueva versión completa las misiones para obtener estos tickets y una se movía esto como de construir algo así en el 20 y el 26 de julio misión sobrevivir sobrevive para obtener además un emote una como tipo caja para el animal o la mascota al lado 17 o 16 17 y 19 de julio juega br clasificatoria alcanza top 5 en modo clásico para obtener este tipo como arma tal vez 20 22 de julio juega de clasificatoria puya en modo de clasificatoria para obtener también un arma así que hay que estar en ese evento yo ya puse una alarma por si acaso para poder estar en ese evento y para ganarme una pared blue donde está en pantalla si yo ganara si yo gano la pared blue que elegiría fuera el verde el del medio porque verdad hay gente que lo tiene pero con diamante y y además gente que no tiene diamante y no recarga y quiere tener como de modos y armas y así y bueno nos salimos de verdad yo quiero estar en ese evento como vieron ahí yo tengo solo un emote este solo tengo un emote y verdad yo soy oro 3 y nivel 25 obvio así que yo voy a estar en ese evento no sé si en ese día voy a estar porque la verdad en ese día va a estar domingo y en el 26 no sé qué día va a ser 26 en el 20 va a ser domingo porque le acabo de poner una alarma y bueno hasta acá terminó el vídeo nos vemos en la próxima suscríbase si quiere que haga un vídeo en ese día así que eso nos vemos en el próximo vídeo chao